Muy buenos días, gracias por estar con TN Todo Noticias, informándole a usted las 24 horas, todo lo que sucede en Guatemala, todo lo que sucede en nuestro país, usted es el primero en enterarse. Precisamente, vamos a hablar a continuación de lo que es la canasta básica, los precios, el sube y baja de los alimentos y precisamente nuestro equipo ya se encuentra en uno de los mercados donde definitivamente llega una gran cantidad de población. Es el mercado de la zona 11, capitalina, el mercado de la colonia Roosevelt. Ahí está nuestra compañera Andrea Sandoval dándonos todo el reporte. Andrea, muy buenos días. Hola compañeros, muy buenos días. Gabriel, amigos de TN 23, buenos días para usted que está sintonizando este noticiero, precisamente como tú lo has dicho, estamos en el mercado Roosevelt monitoreando algunos precios de la canasta básica, los insumos necesarios que ocupa toda ama de casa para poder preparar los alimentos, la comida en su hogar y también en algunos de los comedores que podemos encontrar también en el mercado. Y pues la mayoría de amas de casa siguen siendo afectadas. ¿Y sabe usted por qué? Porque precisamente hace unas semanas atrás el tomate estaba súper alto en su precio. Ahora pues tenemos la noticia que ha bajado, pero la mala noticia es que la cebolla sube de precio. Pero para mayor información vamos a preguntarle aquí a uno de los comerciantes para que nos amplíe más esta información. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Alex. Bueno, Alex, cuéntenos, ¿cómo se ha mantenido el precio actualmente de las verduras? Todo ha bajado, incluso el tomate estaba a 6 la libra, ahora está a 4, pero la cebolla ha tenido un incremento de 2 que se les la libra. O sea que es decir que 5 la libra se está comprando ahorita. ¿Por qué cree que se dio o se dio este incremento tan alto y repentino de precio? Porque semanas antes ha estado lloviendo, entonces eso provoca que la cebolla se pudra. Y entonces la cebolla que estaba ahorita manejando en el mercado es cebolla mexicana, porque esa viene más seca. Y hasta el momento, ¿cómo han tomado esta noticia o este incremento de precio las personas que han venido a comprar a este mercado? Hay gente que no compra mucho, porque póngale que donde antes compraba 5 libras, ahora solo puede comprar 3 libras, 2 libras. Entonces ya procuran bajarle el consumo y procuran no llevar de todo, sino lo esencial. Tomate, papa, cebolla, todos los chiles pimientos, todo lo que es principal y ya dejan lo que antes llevaba como lechuga, espinaca, cosas que no es esencial, ya lo dejan de útil. Bueno Alex, muchísimas gracias por esta información y por brindarnos también los precios de algunos productos principales de la canasta básica. Está repitiendo, el tomate después de encontrarse a 6, incluso a 7 quetzales en algunos mercados, la libra, hoy lo encontramos a 4. Pero la cebolla después de encontrarla a 3 quetzales, pues la libra ahora la venimos a encontrar, nuestra gran sorpresa en este mercado, encontrarla a 5 quetzales la libra. La verdad que los precios han sorprendido a varias amas de casa que como bien lo dijo el comerciante que anteriormente acabamos de entrevistar, pues que no, las personas no lo han tomado tan bien y han tenido que reducir los insumos que ellos compran debido al incremento de este precio. Ahora las personas pues no solamente tienen que soportar o aguantar, mejor dicho, el incremento en algunos mercados sobre la carne, porque también la carne ha subido de precio alrededor de 1.50 a 2 quetzales la libra. Sin embargo, según el monitoreo que hemos realizado en el mercado Roosevelt, les comento a todos nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos, que en este mercado el precio de la carne se ha mantenido. Ha mantenido su precio a pesar de que a ellos les ha subido en su compra, la venta la mantienen al mismo precio, encontrando la libra a 28 y a 30 quetzales. Compañeros, Daniel, pues esta es la información que tenemos desde el mercado de la rostra. Esperamos que todas las amas de casa que nos estén viendo en estos momentos, pues consideren este incremento de precio antes de poder ir a hacer sus compras al mercado central.